Bien, creo que sí. Tengo que volver a la iglesia. No he terminado con el lugar. Bien, bien. Bien, por lo menos... Ahí lo tenemos. Noche de estudio 2. Aquí está. O sea, la noche de estudio, ella lo que hace es grabar todo lo que aprende. Y luego lo podemos escuchar. Supongo, por lo menos. Ahora mismo, solo uno de los cuatro plazos es insertado en este cross. El uno honor el Duc de Bliard. El otros están scattered en varios lugares en St. Axel. Tengo que ir a la iglesia para aprender un poco más sobre los otros plazos. Ellos parecen estar conmemorando familias específicas cuyas tomas están dentro de la iglesia. Mi investigación se convierte en un traje. ¡Qué genial! La última nota. Based on the documents, the key that unlock most of the doors in the church is hidden at the heart of the cross and I can already access it. Ajá. Vale. La llave que estábamos buscando, que abría las tres puertas que nos faltan, está en la cruz. Y para abrir la cripta hace falta cuatro placas que solo hay que colocar... Solo que hay una colocada nada más. Faltan otras tres. Así que hay que volver a la iglesia, está claro. Y... ¿Cuál es la otra que acabo de recoger? No sé. Bueno, pero podemos ir escuchándolas poco a poco. Todas las cintas mientras vamos hacia la iglesia. Se desinfectando y materializando en una especie de... ...elusivo, blanco vapor. Y no puedo hacer nada contra ellos. No sé cómo lucharlos. Tengo que ir a esta cintura. Pero siento que tengo que incluir mi día. Ya, ya. Eso ya lo sabía. Y estoy siempre fuera de las cintas. Y hay aún más de ellos en la noche. No sé... No sé por verme. No sé. No sé. No sé. Oye. 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 Vale, aquí debería aparecer, colocan las placas de la cruz, recuperar la llave de la iglesia y las tres placas que faltan. ¡Suscríbete al canal! Vale, otra cinta, la piedra mágica, a ver si nos dice algo de la piedra, algo interesante. Si te parece que este pebble tenía algo especial, que es radiado, bueno, tú eres correcto, ¿no? ило... ...he protects me from the monsters I told you about. Si lo my serio hermano respecto a bronca, el produce un shockwave que violently repels a la selección de ghost. Sometimes, aún no resuelve nada cuando intentan más atropecimiento de mi. Ah, por eso dispara. Once Calm returns, I have the impression that it only lasted a few seconds, whereas about 15 minutes had actually passed. Better to use it sparingly. Sometimes I feel like he's almost alive. He gets lazy at the end of the day, especially if I made him work a lot. But, hey, nothing a good night's sleep can't fix. Anyway, all that to say that he reminds me a bit of you. It's probably silly, but I... I feel like you're watching over me, through him. And that helps me hold on. This key will allow me to explore the church a little more. I've seen the same kind of locker around. Ahora ya puedo entrar en los tres lugares que faltan. Uno de ellos es el campanario, que estaba aquí. This door can be unlocked from the other side. Vale, entonces se llegaba desde... Había que salir. Un momento, yo aquí no he estado. Me salte de este sitio. Nueva pista. Ah, vale. Está leyendo las tumbas de las familias para encontrar las placas. La casa de la familia Renault se encuentra en los muelles. No. 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 Ahí está el campanario Otro puzzle musical, no, se me dan fatal Vale, necesito encontrar No sé cuántas notas musicales, pero te voy a encontrar el orden de las notas De alguna manera, para abrir seguramente esta puerta, ¿no? Esta puerta parece cerrada por un mecanismo complejo Creo que la puerta que entré antes era una de las que estaban cerradas con la llave Y la última estaba en la entrada, ¿no? A ver Esto ya lo leímos Esta puerta estaba cerrada con llave Ah, espérate Recuerdo que había una puerta que no tenía manija Un Simon ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso? Esto es lo mismo de antes Regarding the flower house garden door The mayor gave me the handle they used to unlock it I left it here Mango de puerta, bien Ahora tengo que acordarme de dónde estaba esa puerta During the night from Saturday to Sunday The property of the presbytery was degraded by the people claiming to be devotees Given the amount of the damage The town of St. Exel made the flower house available to its owners as a courtesy residence They probably wanted to intimidate him Or to keep him quiet Vale, ¿y ahora? Mira, la última puerta que tenía una llave Estaba aquí O sea que la puerta que abrí antes La que encontré Las dos pistas Esa puerta no estaba cerrada con llave Y me la pasé antes Pues mira, esta no Se abre desde el otro lado Me falta una Me falta una No me puedo ir Sin antes haber mirado todas las tumbas Y recogido todas las pistas De donde están las placas A ver Este sitio ya está Esa tumba es la de la Bat Que ya está visto Esta no se puede abrir, creo Allí se va al campanario Que hay que encontrar Las notas correctas Para poder Seguir hacia arriba Y luego está este lugar Y aquí hay que encontrar Una tumba más Aquí hay otra puerta Anda Esta es la puerta Esta es la puerta que se había Por el otro lado No No No, no, no Este es un sitio nuevo Este sitio es nuevo Alguien se estaba casando Estas latas Es que alguien se estaba casando Y tenemos el hacha El hacha servía Para el árbol que está en la entrada De la iglesia Esto va a casa Nueva pista Las paredes marcadas Pueden derrumbarse Por la nieve Vale Vale, ya lo veo Ya veo St. Axel Also has its little jokers Who come to tag Everything they find O sea que sí Si vengo en invierno Ahora esta pared Debería estar derrumbada Planks removed Una moneda Uy, la serpiente Esta es larga ¿Verdad? 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 Let's meet in my very own George workshop to collect your prize. Well, if you can solve this. I'm going to try the other way. I'm going to try the other way. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No se me ocurre cómo darle la vuelta. A ver. Este lo empujo para acá. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo. No puedo. No puedo hacer eso. No hay espacio. 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 Pues esa última tumba no me puso una pista aquí. Me falta una pista. Me sigue faltando una tumba todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vale, yo vine por esa puerta me parece sí dime que aquí hay un atajo bien, esto es un atajo ya sabía yo que tenía que haber alguna manera de llegar rápido hasta la cruz es que si no, menuda vuelta ah no, aquí no es vale, segunda placa faltan dos tengo la de la bat que está ahí entonces si faltan dos sería la de la casa de las flores y la de la familia Renault pues no me falta nada ahí aunque parece que falta una frase vale, parece una tontería pero voy a volver y me acuerdo como voy a volver otra vez a la biblioteca y me voy a llevar el click y me voy a llevar en la biblioteca Dime que está ahí, ahí está. Vale, ahora voy a ir a la entrada de la iglesia, que creo que era donde estaba el árbol que se podía romper, que si no estoy mirando la hora, pero todavía tengo, no estaba mirando la hora, pero tengo tiempo. Esto no lo he mirado, ¿no? No. 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 Pues sí, era por algo. Esto va a ser otro recuerdo. Sigo teniendo el hacha, no. El hacha se acabó. Otra vez, el bicho. O eso era una ballena, no lo sé. Pero lo de antes no era una ballena. Oh, I remember our move to St. Exel. Nature was stunning and the smell of the sea gave me crazy energy. Everything seemed simpler then. Pierre absolutely insisted on bringing all his musical belongings to St. Exel. So, I remember it made me crazy, but he knew how to buy me with a few songs. I remember it made me crazy, but I remember it made me crazy. I remember it made me crazy, but I remember it made me crazy, but I remember it made me crazy. Pero dispara, dispara. So, during our travels, we often underestimate the impact of the seasons on the mood of our faithful companions. Keep it in a sunny and temperate climate, and it will guide you on the right path. Plunge him in the snow and the cold, and to shorten his sufferings, his heart will betray you. So, at least we're going to have to make a choice, and if that's not too much to ask, we're going to have to make a choice. Let's ask, the good one. Elección, será izquierda o derecha, supongo. O puedo ir por aquí, o por allí. Elección, será izquierda o derecha, supongo. ¿Qué pasa? Vale. No sé por qué. No sé si había alguna pista que te decía cuál era el camino correcto. Ah, era para no enfrentarme con esta gente. ¿Qué pasa con esta gente? Era eso Si iba por ese camino Simplemente me tendría que enfrentar a esta gente Y por el otro camino Lo evitó Ya está Así que cualquiera de los dos caminos Hubiera sido correcto No se puede bajar No Vale, eso se va a llenar de nieve Seguro No, se llenan unos contenedores Porque si Lo mismo de antes ¿Dos caminos a elegir? Ay, había uno detrás Había uno detrás Y el otro camino era el correcto Me imagino A ver, ahora salen más No, este era el camino correcto No, este era el camino ¿Qué recuerdo más largo? Vale, se puede entrar por ahí O por aquí también I'm going to need something to break those I hope the content of this tape is as cute as it looks Mommy, I like it when you play hide and seek with me So I'm going to hide the key you are looking for somewhere nearby And this time I'm sure you will never find it Close your eyes and count to 30 Up against a tree These floating things don't look so stable Vale, la llave que abre esta puerta La ha escondido la niña Y parece Que la ha escondido Donde están flotando esas Aquí Cerca de aquí tiene que estar escondida Puede que si Miro cuando es invierno Cambie la cosa A lo mejor es más fácil encontrarla Así No ¡Suscríbete al canal! Ya, pero es que si bajo... Si bajo, no sé si voy a poder volver a subir. Tampoco. Puede que la llave esté ahí. Es que no quiero bajar. Ah, sube esto. Claro. Por aquí solo se puede pasar cuando es verano. Y en el otro lado solo se puede pasar cuando es invierno. Pues voy a saltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Cómo no! No sé, al final me matan. ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hice! Vale, lo hice. ¿Lo hice qué? Porque te ha dejado atrás la llave. ¡Ah! 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 Vale, lo de la llave quedó atrás. Ahí está el bicho otra vez. ¡Ah! 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 Our big house in St. Exel is so much harder to heat than our little city apartment. Where did you put the remote, Pierre? Where? Okay, that one is on me. Our TV is too old to have one. I'll get up and change the channel. Don't move. It could be a very strange moment. Washing yourself out in the open like that? Somebody's got to clean these plates, and it sure ain't me. What other cleaning products give you a radiant whiteness like La Chien Nature? What other things get to know? What other things get to know? La historia Vale, sigamos Hora Sobra tiempo todavía Vale, la siguiente placa La casa de la familia Renault se encuentra en los muelles Y estamos en los muelles 45 minutos a la playa La marea Cierto Tiene toda la razón En verano no se puede llegar Inclusive Tiene toda la chica Tiene toda la chica Tiene toda la destaca Y量owa El Vara ¡No! Succur Vale, ahora encontrar la casa Ese es el café, pero no Ahí no Vale, ¿y si no es aquí? Pero tienen que estar aquí Estos son los muelles Estos son los muelles Vale, ahí veo un par de puentes ¿Cómo llegar hasta aquí? Ahí al fondo veo Se llega a través de la casa Que está cerca del faro Así que me da a mí que primero Tengo que ir al faro No sé si me va a dar tiempo 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 Seis horas me faltan Tengo que volver antes de seis horas Vale, y por aquí Sé que está también la puerta Que le falta la manija El pomo ¿Será esta la casa de las flores? Ahí está No lo ha dicho Pero creo que ha usado el pomo ¿No? Para esto, sí Ah, pues no Está aquí ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora sí puede abrirla? Vale ¿Para qué sirve esto? No lo sé Si puede abrir la puerta Otra moneda No tengo tiempo Para estar jugando con Con las moneditas Ay, un hacha La casa de las flores Nuevo objetivo Nuevo objetivo Buscar en la mansión blanca Cerca del faro Pero eso ya Es que los objetivos Vienen tarde, ¿eh? Ya no nos habían explicado esto Ya lo sabíamos Out of battery A long time ago Makes this whole house Seem stuck in time I swear, officer It's not a break-in The back door was open No hay nada en la casa Lo único que habrá Será la placa Espero Otra cinta Código digital del sótano Ajá Eso es importante Tenemos que llegar al sótano Seguro Y cuando lleguemos Ya Escucharé la cinta Es eso ¿Se marca algo ahí? I have never seen A ship like this Diz Diz ¡Suscríbete! Vale, a ver. Encontrar el sótano de la casa. Invierno. El sótano tiene que estar en esas escaleras que hemos visto ahí. Vale, necesito irme una hora y cuarto antes... Bueno, más bien una hora y media antes para que me dé tiempo de llegar a la casa. Antes de las ocho. A ver, por aquí había... Aquí había agua, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la fuente? Aquí. Vale. ¿Cómo accedo a la puerta? ¿Qué? Tengo que inventarme de alguna manera. De llegar al otro lado, pero en invierno. Si esto estuviera al otro lado, bien. Pero en este lado no me sirve. Vale, entonces seguramente se puede acceder a la casa. A ver. Vale, ahí está. Tengo que entrar en la casa por el otro lado y abrir esta puerta desde dentro. Luego tengo que hacer que sea invierno, entrar por esa misma puerta. A ver, es una puerta verde. La puerta. Se supone que ahora puedo entrar por aquí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí que tiene sentido la escalera y el andamio que hay al otro lado. La puerta está bloqueada por el andamio. Claro, claro. Y también tiene sentido ahora... A ver, ¿dónde están las escaleras de la casa? Tiene sentido que se pueda saltar desde el piso de arriba. No. No, es a la vida. Pero no no nos queda. Continúa. Ya, por favor. No. Ah, aquí Ahora se supone que el agua estará congelada O tendrá esos bloques por los que puedo subir, está congelada Y se supone que esto tiene que ser el sótano Y aquí está donde tengo que escuchar la cinta, ¿dónde está la cinta? Código digital del sótano Ah, no puede ser La cinta que nunca colocó el patrón es por Luego, le pongo el minuto Y luego, le pongo el número de voces en la casa ¡Tienes divertido! A esta niña La voy a matar Si la pillo, la mato Vale, por este lado puedo entrar en la casa No, está la nieve La puerta está bloqueada por el neve Vale, 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 vale A ver, el reloj El número de velas Claro, ahora está la casa llena de barco Cuatro dígitos El primero es la hora que marca El reloj de la sala de estar Bien Vamos a ir uno a uno Y luego, le pongo el minuto Y luego, le pongo el número de voces en la casa ¡Tienes divertido! Seguí de la batería hace mucho tiempo Me hace que esta casa se vea que se estén en tiempo Vale, una y cuarto Lo que no sé es si se refería solo a los minutos Es la hora que marca Entonces he puesto los minutos. El número de velas de barco que hay en la casa. O sea, no es el número de velas de un barco, sino de todos los barcos que hay en la casa. Me tengo que estar buscando todos los barquitos que hay en la casa, contando las velas. Vale, ese barco no tiene velas. Y aquí había un barco. Aquí. Dos velas. Vale, tenemos dos velas. Y sé que arriba hay otro. Aquí hay otro. Y este tiene tres velas. Vale, cinco. O es dos y tres. Los dos últimos números. Un saludo. Primero es la hora, la hora que marca el reloj de la sala de estar. El 1 a lo mejor, ¿no? Marcaba la 1 y luego entonces le he puesto los minutos. Y luego le he puesto el número de bolsillos en la casa. ¡Tienes divertido! No, pero yo creo que el primero es un 1. Es la 1 y cuarto. Vamos a poner 1. 1, 5 y otros 5. O sea, era la 1 y cuarto y 5 velas. ¿Dónde? No lo veo. Ah, ahí. Ahora sí. Eh, vale, pero... Si es invierno... ¿Cómo va a llegar el agua? Está congelada. Y si es verano, no puedo llegar hasta aquí. Vale, ya veo. Tenemos... Otro... Otro molino de viento que hay que activar. No sé si se activará solamente. Así. Ay, no puedes crear... No combina. Vale. Bueno el saberlo. Esto no lo había intentado todavía. Ahora... Cuatro de la tarde. Tengo solo como un par de horas. Dos horas, dos horas y media como máximo. Tengo... Tengo solo como un par de horas y media como un par de horas. Vale. A ver ahora... No funciona. No funciona. Y aquí hay otro Y no puedo pasar Ninguno de los dos se mueve Ninguno de los se mueve Ninguno de los se mueve Pues yo me imagino Que eso es lo que hay que hacer Activar los molinos Bueno, a lo mejor no Ven todos a ver No, 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 no Es verdad que no tenía espacio Y desde aquí arriba No puedo hacer eso ahora Desde aquí no se puede Yo creo que hay que Activar los molinos Y los molinos hacen Que gire la rueda Que está en el sótano Que vacíe el agua que está ahí Que me impide pasar Y entonces sí Ya puedo pasar de día De día no, en verano Pero por qué no se activan Que no se activan Que no se activan Esto ya lo hemos visto Esto ya lo leí antes Me habré olvidado de activar algo en el sótano a lo mejor Voy a volver al sótano y lo voy a mirar todo ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco, no se puede destruir la pared ni nada. Voy a volver, que no se me ocurre nada. Voy a volver, que no se me ocurre nada. A ver, ¿de qué era el mango de la puerta? Recuerdo que había una puerta que no se podía abrir porque le faltaba el mango, pero ya no me acuerdo de cuál. Todavía sobra. ¡Gracias! 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 Esta es la oficina de correo. Ahí está la llave. La otra alcantarilla está abierta. Bueno, tengo tiempo para provocar otra tormenta, a ver si pasa algo. Si puedo empujar con el aire las llaves desde aquí hacia allá. ¡Gracias! 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 Ahí está. Ahí está. Estas son las llaves del restaurante. Bueno, ya tengo algo, algo más hecho. No me acordaba de que estaban aquí la, la oficina de correo. ¡Gracias! 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 Ya está cerca de las 8, así que hora de dormir. Pero antes voy a vaciar el inventario porque siempre me pasa lo mismo. Vamos, se llena y no puedo recoger todos los objetos que me interesan. A ver, esto se queda aquí, esto también, los petardos, las monedas, el hacha me la quedo. Y voy a dejar las setas y las gambas que están por todas partes. Además, aparecen donde son necesarias, así que llevarlas encima como que no tiene sentido. El hacha sí es útil y el disyuntor, por si acaso, hace falta en algún sitio que no he encontrado todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!